Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas la captura de un hombre el cual se movilizaba en una motocicleta, transportando diferentes sustancias de estupefacientes listos para distribuir en el municipio de Aguachica. El operativo fue adelantado mediante aportes de fuentes humanas, registros a vehículos y solicitud de antecedentes a personas en puestos de control ubicado en el kilómetro cuadro en la vía que conduce al municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. En el sector antes mencionado se le hace la señal de paro a una persona a la cual se movilizaba en una motocicleta, quien posteriormente es identificado como Neiro Libardo Ruiz Buitragó, de 39 años de edad, natural de Simití Bolívar, a quien se le encontró en su poder mil gramos de base de coca, dos mil sesenta gramos de bazuco y ochenta gramos de heroína. Esta sustancia tendría un valor de seis millones de pesos en el mercado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido con la moto y el estupefaciente a las instalaciones de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.